Estaba anoche guardando en mi vehículo las cosas que compré en el centro comercial y un hombre se me acercó, se quedó mirando mi BMW y me dijo ¿Nunca te preguntaste a cuántas personas les podría haber dado de comer con el dinero que usaste para comprar ese automóvil? Yo le respondí, no estoy seguro, pero me imagino que alimentó un montón de familias en Múnich, Alemania, donde lo construyeron. Seguramente también alimentó en el Japón a las personas que trabajaron haciendo los neumáticos y seguramente alimentó en la India y en Corea a las personas que trabajaron haciendo los componentes internos Alimentó en Chile a las personas de la mina de cobre que realizan la extracción del mineral para los cables eléctricos Alimentó a las personas que hicieron los camiones que transportan el cobre Alimentó a los camioneros que llevaron el coche desde el puerto hasta el concesionario También seguramente alimentó a los ganaderos que vendieron el cuero de los asientos A los vendedores, a los expertos en marketing y mercadeo Incluso a las personas encargadas de la limpieza del salón de ventas Y hasta al pizzero de la esquina que le vende pizzas a los vendedores de la concesionaria Y con los impuestos anuales que yo pago o los impuestos de la gasolina por este vehículo Seguramente alimenta a varios más Pero la realidad, señor, y tengo que serles sincero Creo que realmente no sé a cuántas personas se ha podido alimentar de este auto Pero seguramente son muchas más de las que le nombré El hombre se quedó mudo, dio media vuelta y se fue Y aunque parezca retórica, la respuesta es sin embargo Una de las grandes diferencias entre el capitalismo y el socialismo Cuando usted compra algo, usted pone dinero en el bolsillo de muchas personas Y les da dignidad por haber usado sus habilidades Entonces es cuando este dinero tiene valor Cuando usted da algo a alguien por nada, usted le roba la dignidad y la autoestima Y ese dinero gratis no tiene valor alguno El capitalismo es dar libremente su dinero a cambio de algo que tiene valor para usted El socialismo es cuando toman su dinero contra su voluntad Es algo que se llama robar Para dárselo gratis a alguien que muchas veces no dice nada para merecerlo Así o más claro